Ustedes se preguntarán, ¿y la ruralidad? Porque obviamente no logramos tener conectividad en todos los puntos. Para eso nos estamos preparando no solamente con el apoyo de Computadores para Educar en algunos de los puntos, sino con formación de tutores a través del programa Todos Aprender, con entregas de guías para padres, para profesores, para orientadores, y también a través de Todos Aprender y a través del programa de Emociones para la Vida, estar con ustedes. Yo sé que estos días no han sido fáciles para las familias. Es adaptar sus rutinas para también entender que están siendo guías o inspiradores de los procesos de los niños y las niñas en casa.